Por cierto, las piñatas son otras de las tradiciones que tenemos los mexicanos para este fin de año. Romper una piñata en año nuevo es una tradición muy mexicana, para algunos representa un ritual de buena suerte. La figura de un anciano representa el año viejo, por ello la tradición de romper una piñata de abuelito el último día de diciembre. Esta tradición veracruzana es adoptada por los regiomontanos y ahora le pegaremos al año 2013 que ya se va. La hemos implementado a partir de hace 10 años, aquí en Monterrey. Es una figura semejando el año viejo, el año que se va, el año que va a terminar, el 2013, para comenzar el año nuevo. La idea es quebrarla para que todo lo malo se vaya, lo que nos dejó el 2013 de malo, pues se vaya y recibir el 2014 con buenas vibras, o sea, echando para adelante. Entonces es una tradición que no queremos que en realidad que se acabe, que siga adelante. Las piñatas en forma de viejitos se venden en precios accesibles en esta temporada y las podemos conseguir en muchas tiendas o en puestos que se instalan en las calles y avenidas. Pues aquí esperamos a toda la gente que venga, la verdad tenemos poca, y pues que pase. Ahora, muy importante, la gente que diga que lo vieron en las noticias, le vamos a dar el precio del año pasado, para que vean, o sea, para que pasen, y la verdad que son pocas nada más. ¿Precio accesible? Sí, precio accesible. Un trabajo artesanal que según la tradición, al romperla, nos traerá suerte para este año nuevo que está por comenzar. Jari Márquez, Noticieros Televisa.